Lo mejor de una celebración es vivirla desde dentro, como uno más. Desde ahí puedes ver las bromas de los jugadores o escuchar perfectamente el cántico de la noche. Un título de Liga no se gana todos los días, así que todos listos para la futura, pero falta uno. El Barça mira ya a la final de la Champions. Pero no todos estaban bien. A Héctor le preocupaba su pierna. Una jugada durante el partido lo dejó algo tocado. Eso sí, tampoco se iba a quedar sin fiesta. Así que se buscó un pequeño compañero de juegos más inofensivo. El hijo de Belletti. El niño no paró, si es que es uno más del equipo. Ahora doy la vuelta de honor, estoy con mis compis, poso con la copa y a mirar los fuegos artificiales con papá, que con él las celebraciones saben mejor.